No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido Adiós niña que me alejo dueña querida del alma Adiós niña que me alejo dueña querida del alma Ya se va mi amor en calma Queda en ti mi pensamiento Ya se va mi amor en calma Queda en ti mi pensamiento Si me voy con el tormento del cariño que perdí Si me voy con el tormento del cariño que perdí Lo he de conservar aquí Dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento Lo he de conservar aquí dentro de mi sentimiento